¡Suscríbete al canal! Agradezco infinito al catedrático jurista René González de la Vega por enviarme el estupendo artículo del ex procurador Diego Balader Ríos Respecto a lo que aquí es una absoluta urgencia para lograr paz y orden La suspensión de garantías Leré entre comillas un fragmento por aquello del límite de tiempo Nos dice así El miedo invade a la sociedad afectada por la violencia, la corrupción y la impunidad Una constante sensación de inseguridad hace que el ejercicio de las libertades sea una aspiración malograda Por quienes actúan contra la ley No nos podemos resignar a vivir bajo amenaza Entre los factores que erosionan las libertades El temor es uno de los más dañinos Porque multiplica la desconfianza y paraliza la voluntad El aumento de los ataques delincuenciales hace creer que los criminales son imbatibles A la violencia en ascenso se añade la percepción dominante De que las autoridades son incapaces de proteger a la población Y que incluso la victiman con acciones depredadoras Esto se acentúa en los ámbitos municipales y locales La vida cotidiana se desarrolla en la incertidumbre Nadie sabe cuándo será afectado por los delincuentes O expoliado por las autoridades La impunidad generalizada es un dato de la realidad En semejantes circunstancias El ejercicio de las libertades se hace cada vez más problemático Cada padecimiento requiere una respuesta distinta En el caso de la violencia delictiva Llevamos más de un decenio sin lograr que me crezca Es incomprensible que se sigan aplicando medidas de demostrada ineficacia Después de millares de víctimas Cuyo número se ignora Lo razonable es cambiar de estrategia Sorprende que no se haya aplicado la opción constitucional prevista Para situaciones como las que sufrimos El artículo 29 dispone Que en los casos que pongan a la sociedad en grave peligro El presidente de la república puede solicitar al congreso Que se restrinjan o suspendan los derechos y las garantías Que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación En la extensión territorial que especifique el decreto correspondiente Esta institución conocida como Estado de Excepción Está prevista en todas las constituciones democráticas del mundo Y se utiliza con frecuencia El artículo 29 establece los derechos intocables Como la vida, la integridad personal La no discriminación La libertad de pensamiento y los derechos políticos Así como el principio de legalidad Y la prohibición de tortura Y de desaparición forzada Además de las garantías judiciales Para proteger todos los derechos no restringidos ni suspendidos Nada se perdería Si la suspensión Se experimentara en algunas de las zonas del país Más afectadas por actos criminales Si el Estado de Excepción Fuera un riesgo Habría que suprimirlo de la constitución Pero ella y tratados internacionales Lo regulan bien Sugiero utilizarlo Como una de las mejores posibilidades Para combatir la violencia delictiva Hay que hacerlo Antes que se dañe más el tejido social Les comento que Diego Valader Ríos Dirige el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Y fue Procurador de Justicia del Distrito Federal Y Procurador General de la República ¿Sabe lo que dice entonces? Yo me atrevo a indicar Que si no han aplicado el 29 constitucional Suspendiendo garantías donde urge hacerlo No es porque lo ignoren Sino por miedo O complicidad Así de simple y obvio Agradezco que me sigan en las redes Y compartan el comentario Pero si les da miedo ya lo saben No lo sigan Y hasta la semana entrante Dios mediante